hola amigos y amigas de youtube aquí de kebleo en un nuevo tutorial para tutoriales bros en este nuevo tutorial les enseñaré a cómo descargar e instalar un launcher el cual permitirá jugar servers con mods en arma 3 en este juego yo lo tengo comprado por vía steam la verdad es que arma 3 es un juego bastante completo la verdad siempre me gustaba yo los juegos del arma 2 normal el arma 2 oa también jugaba así de que en el days launcher que era pues el mod que se volvió muy famoso y hasta ahorita tiene también un juego no entonces la verdad es que ahora es mucho más sencillo antes tocaba instalar pues el days launcher instalar cada uno por cada uno de los mods pero ahora automáticamente con arma 3 que lo tengo comprado por steam se instalan todos los mods que necesito si intento entrar a un server que ya los tenga entonces pues es por así decirlo legal ya que hay unos juegos como el gta 5 que no permite mods entonces pues ya toca por otros meses el arma 3 pues tiene su propia workshop y descarga pues todos los mods que necesites entonces puedes descargar tus mods aparte hay muchos mapas en la workshop tú puedes ver cualquier cantidad de cosas cualquier cantidad de mapas personajes creados por la comunidad la verdad están bastante geniales la gente se esmera mucho haciéndolos y pues vale la pena pues echarse ahí un rato con tus amigos unas partidas o simplemente jugar en un server público en donde hayan más de 60 personas matando zombies y aparte pues sobreviviendo que eso es mi caso entonces tengo un mod que se llama exilismos este es más que todo este es un lanche para pues sobrevivir si es un server donde hay zombies y este tipo de is pero pues al estilo de arma 3 no es bastante sencillo descargarlo simplemente venimos a el google chrome o tu navegador determinado y escribes a l3 entonces bueno el arma 3 a 3 lanchas entonces entonces a 3 launcher entra sacar la primera la primera no tiene virus para destacar que no tiene nada de virus no se puede no se preocupen vienen acá le dan en descargar ahora se descargará un setup una vez descargado le harán doble clic en ejecutar como administrador le dan los permisos deciden dónde van a instalar si quieren que sea el icono pues acá en la barra de tareas o simplemente que sólo se vea en la biblioteca es muy sencillo es una instalación totalmente normal entonces una haya instalado que saldrá este icono y se recomienda más que todo siempre iniciarlo como administrador para que después no les esté pidiendo permisos para cuando tenga que instalar un mod y abrirá siempre se demora un poco porque pues es bastante pesado y aparte pues te pide como una donación entonces eso hace que sea un poco lento el programa ya abierto pues acá te va a decir que si deseas apoyar con el launcher si deseas le das ok si no puedes cancelar por el momento no entonces pues estos son los servers que hay hay diferentes modos de juego hay unos que son sólo pvp hay otros que solo tienen armas hay otros que tienen zombies estos son los mapas te muestra el ping el número de personas que hay y como podrán ver en la mayoría seguramente les va a salir de este signo que dice hacia abajo es lo que significa que necesitas descargar mods entonces pues para poder jugar en los servers tienes que descargar los mods y ya una vez descargados te saldrá la flecha acá acá están los mods esta es la lista de mods estos ya están directamente vinculados con steam como podemos ver tú si quieres descargas todo la verdad si hay unos que son pesados hay otros que no más pesado que descargue fue como aproximadamente 11 gb y el resto pues son megas y bueno este era el tutorial de hoy de cómo jugar en servers con mods desde tu arma 3 es muy sencillo este es el launcher muchas gracias fue un tutorial cortico y espero que les haya gustado espero que les haya servido si tienen dudas e inquietudes si no les funcionó por x o y razón por favor déjenmelo en la caja de los comentarios intentaré responder lo más pronto posible y pues nada recuerden que grabar no es lo mismo que tener talento como lo tengo yo por supuesto que no adiós sí no es no 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 no